bienvenidos otra vez aquí estamos con el tutorial de cómo poner los directos en tu televisor si van como el culo o sea si no van bien o si no tienes aplicación bien maciza pues aquí le tengo el tutorial chicos así que así que ya saben chicos vamos a ver qué tal entonces bueno buscan la aplicación si tienen el vino si tienen el día o samsung albergas y les no les sale la aplicación de tweets pues sencillo no le gusta otra aplicación es bonita le pone la aplicación bueno buscan aquí en content muy bien si busca y aquí en content que debería traer el de star wars pero ahí está content el y el y bueno como la aplicación como el store no el y content store ahí está el rosadito el rosadito eso dan el rosadito esperan a que abra tan 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 y van a buscar en su dispositivo celular también en el play store esto que salía aquí ese azul te ve te ve que hice ahí te vecas te vecas esas mismas la van a buscar si tú tienes un samsung o un el dió un chúpame este pen comarca entonces lo van y lo buscan no claro está que lo van a encontrar en su dispositivo vas a ver te vecas para samsung te vecas para el y te vecas para para chaturbé y te vecas para todos chicos entonces donde aquí está saca pupín y ahí aparece el cosito descarga la aplicación aquí bueno y se van al store también es sencillo no le estamos explicando mesurado mesura en la cama con calma es un sichu es el es un perro pero perro es el entonces bueno si poneme la interrupción pero esto es un sello serio yo sé que no parece pero Entonces Ahora me parece La aplicación del diablo A ver donde está la aplicación Ah ya play store chicos Entonces entramos al play store y buscan Si lo ven y buscan TVCAS ahí está TVCAS Entonces aquí aparecen TVCAS para LG TVCAS para Samsung TVCAS para muchas cosas Si me entienden En todo lo que tengan LG Yo tengo un LG Le doy ahí Y le damos a abrir Lo instalamos y le damos a abrir Listo y aquí también lo abrimos Ahí lo abrimos en los dos Entonces que les va a aparecer Les va a aparecer esta vuelta Que la verdad no me acuerdo que hay que hacer Pero ya mismo me acuerdo Ah ya chicos Aquí les va a decir Cuando ustedes abran la aplicación Les va a pedir un IP El mismo IP que le pidan aquí Lo tienen que introducir aquí Miren chicos Ahí en la esquina Si lo vemos así Si bien en la esquina Si se ve Si Ahí en la esquinita Introducen el mismo IP De que te piden aquí Cuando te salga como una pantalla oscura Que no les sale Porque es que yo ya lo tengo enlazado Entonces por eso no me sale Pero tienen que concordar Esta IP de la aplicación de aquí Con la IP de la aplicación de allá Entonces bueno Es sencillo ¿no? Sencillísimo Ese es el único paso relativamente que hay que hacer chicos Después de instalar todo Poner la IP aquí Y la misma IP de allá Que van a hacer la IP Los códigos en números Cuando les aparecen así Les va a aparecer conectado Esta pantallita conectada Si ven chicos La pantallita de ahí conectada Entonces nos vamos a Ahora ponme mierda la boca Nos vamos a Oye la verdad que no me acuerdo Entonces aquí miren chicos Aquí donde dice Aquí les aparece Web browser Ven Web browser Y le aparece Store and File Sirve para chaturbate Para Xvideos Sirve para también Twitch Que es lo que necesitamos en este momento ¿no? De Adana y Tan Entonces dice aquí Busca Lo que quieres buscar Entonces buscas aquí Eh Le puedes poner cara de chiste Twitch De chiste Twitch Esta cara de chiste Twitch chicos Ahí lo buscan Saca pupín Y va a encontrar justamente Cara de chiste Gameplays Roblox Peludas Trancas Y muchas cosas más Le dan ahí Chan Chan Le dan ahí Entonces ahí ya aparece el canal Lo ven Ahí ya aparece el canal Aquí lo único Que no tienen Es que No tienen la cuenta Aquí les va a salir Como si fuera un hosting O sea como si fuera una Que ustedes estuvieran hosteando A la persona O sea estuvieran viéndola Pero sin cuenta Para que puedan entrar a la cuenta Si quieren copiar de su cuenta Tiene que ser de su cuenta principal ¿No? O sea desde la cuenta De la aplicación Igual la pueden dejar Si quieren para chatear O como tal Como quieran Pueden ustedes Separar inclusive el chat Y chatear Y solamente si quieren ver en el televisor Como ustedes lo deseen ¿No? Entonces aquí le hunden chicos Miren aquí Taz Saca pupín Y se jodió esta verga Ahí va bien Entonces bueno Ahí ya estamos viendo Que da imagen ¿Cierto? Aquí en el celular Ahí ya está el directo De carrera de chiste Roblox Grand Prix Y mucho más ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a ver aquí Donde dice Ven acá Aquí abajito Donde dice Videos Phone Tap Here to select video Si lo ven acá abajo ¿Se ven? Sí, sí Vamos a poner más brillo entonces Sí, ya Ya se ve Entonces aquí ¿Qué les va a decir chicos? Miren esto Aquí les va a seguir Seleccionar el video Les indico yo Que lo que pueden hacer Es probar Las opciones En caso que la primera No le salga Si me entienden A mí me salen tres A ti te pueden salir Cinco, seis Como sean Las van probando Entonces ¿Qué hacen? Por ejemplo Pongo la primera Me dice Esta verga se jodió Por favor Me trae Watch to cast video Entonces aquí Ya te pide chicos La calidad que quieres Reproducir el video Si lo que quieren automático Si bien cuando le hicimos Ese paso de atrasito Aquí nos dan Las opciones De automático O sea automático Igual cuando tú adaptas La cosa Si lo que quieren automático Pues le dan ahí Los que quieren a 1080 Pues le dan acá A 1080 A 60 FPS Como quieran Pongámoslo en Adaptive No, mejor en 1080 Para que se vea guapo Y ahí ya va a dar chicos Imagen en el televisor Lo ven Si ven A full 4K Ultra High Definition 69 FPS Por Por aplauso Por segundo Una cosa muy buena chicos De esto Mierda Y me sale Publicidad Aquí menos mal que no viene Listo Entonces bueno Ahí ya la tenemos Ahí ya la tenemos La aplicación ¿Cómo se pone grande? Porque ustedes dirán Carita Lo tengo que ver Como el culo No chicos Ustedes lo pueden poner grande Entonces como lo pueden poner grande Pues le hunde la lenta En su dispositivo Allá abajito dice Enter En OK Ajá O en OK Entonces le dan Cha Y se puso macizo Lo otro que pueden hacer ustedes Lo otro que pueden hacer ustedes chicos Es A ver ¿Qué otra pregunta me pueden hacer? Ah bueno Que si esta aplicación Tiene que estar abierta chicos Esto es lo mejor Del mundo mundial Mejor que aplaudir No, mentira No, mejor que eso no Mejor que lo mejor ¿Qué es lo mejor chicos? Ustedes tienen que entregarse ¿No mentira? Entonces es lo que lo cierran Chicos Lo pueden cerrar Cierran la aplicación Sac Sac Y Se apagó